Bien, corté la manzana, que no está en condición de comerlas, pero, acá, tenemos esta carita. Esta carita, que tiene los ojos, ganaré, y la boca. Bien, ahí está, ahí estaría, está bien, hacia la luz. Bien, aquí está. Bien, ahora vamos a descargar. Lo podemos descargar con esta carita. Con esa, con esta. La boca, la que vi yo. Para las amigas de YouTube. Descubrir los ojos, descubrir la nariz, y descubrir los alitos. Ahí estaría listo de costadito. El otro costado, de abajo, de arriba. Bueno, ahí va la bóteca, con esa ilusión de la bóteca. Y será hasta otro video, si ya lo quieren. La nariz, y la boca. Pina la luz. Ay. Las bombas. Yo yo. Ah. Gracias.